El tema va de pollo sin cabeza. ¿Qué vamos a ver, pollo sin cabeza? Pues vamos a ver, bueno, vais a ver una serie muy divertida, que pasa muchísimas cosas, que tiene que ver con el mundo del fútbol y lo que rodea al mundo del fútbol, pero contando desde el punto de vista de un protagonista que es Hugo Silva, que es un perdedor, entonces tiene que recuperar todos los líos en los que se mete a lo largo de los siete capítulos. Muy divertida, muy frenética y con mucho ritmo. ¿Cuál es tu personaje? Cuéntanos un poco, háblanos de tu personaje. Pues mi personaje es la directora de comunicación de un medio muy importante, de los más importantes del país, y tengo una relación con Hugo del pasado que nos conocemos, bueno, él tiene su novia, tiene su exmujer, y viene a mí a pedirme ayuda porque se ha metido en un auténtico lío del que tiene que salir, y yo le puedo ayudar, y bueno, pues ahí estoy intentando ayudarle como puedo, y bueno, realmente tenemos una relación muy divertida. ¿Qué tal ha sido trabajar con toda esta gente? Porque hay mucha gente. Sí, pues... Afne, está bueno, está Manuel Talla Fela. Sí, todos los actores con los que he trabajado y he coincidido, pues me ha encantado, y realmente trabajar en una serie como esta, de la factoría de ales de la iglesia, y tal, pues es un lujo. ¿Eres futbolera? Pues mira, yo soy de Atleti. Ah, pues mira, estás en casa, entonces. Sí, estoy en casa, estoy en casa. Soy de la Atleti por amor. ¿Por amor? Sí, pues porque mi marido es de la Atleti, y al final, pues yo, pues soy de la Atleti. Estás en casa, pero no echaréis de menos al Calderón, ¿o sí? No, tengo en la familia muchos madridistas, o sea que, pero bueno, yo he decidido que soy de la Atleti. Muy bien, ¿y próximos proyectos, Lucía Jiménez? Pues mira, estoy con varios proyectos ahora que se están gestando para, yo creo que para después de verano, y estoy escribiendo, he dirigido ahora mi primer cortometraje como directora y guionista, que además lo rodé aquí, sí, que hoy me ha traído muchos recuerdos, ha sido como, mira qué bonito, y ahí estoy, pues con muchas cosas en la cabeza. Está muy bien, Lucía Jiménez, que vaya muy bien, el preestreno, ya lo veremos, y que bueno, lo mismo hay segunda temporada, nunca se sabe, ¿no? Pues sí, yo creo que, no sé, me imagino que depende de si la gente la ve y le gusta, yo creo que va a gustar. Jiménez, muchas gracias. Gracias a vosotros.